Las ofertas del año de arrendamiento llegan a Alexander Toyota Sine. Arriendo un nuevo 2014 Corolla por solo 219 dólares al mes. Un Camry 2014, 239 dólares al mes. Ahora todos con 0% de enganche y 0 pagos del primer mes. También aprovecha de 11 modelos a escoger con 0% de interés por 60 meses. Venga y visite a nuestro amable personal. Las ofertas del año de arrendamiento llegaron a Alexander Toyota Sine en Yuma. Gracias.